Hola chicos, bienvenidos a Dankarompa. En el último capítulo nos hemos quedado, que tenemos que averiguar bien cómo murió Sakura. He visto teorías bastante buenas entre varios spoilers y tontería y media. Bueno, varios spoilers que fueron totalmente bloqueados, pero bueno. He visto unas teorías bastante buenas, la verdad. No voy a decirlas porque tiene pinta de que... Sí, estoy concordando con la mayor parte de ellos, de esas teorías. Sobre cómo murió Sakura. Y en el momento que lleguemos a esa parte, o se sospeche de eso, lo voy a decir en voz alta, no hay problema. Eh, hay que ir al tercer piso. Que también estoy que atajado. Hasta prefiero ir con teleport, la verdad. Me escuchan hablar raro porque tengo un caramelo bien en la boca, básicamente. Ven, ahí, justo. Bueno, bien, al lado. Eh, básicamente acá. No, no, acá es donde están muertos Sakura. Sala recreativa, no, 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 no. No, lo que quería ir a ver es, creo que es en la sala más arriba, sí. Una sala más arriba, ¿no? Sí, una sala más arriba porque sí está el laboratorio de ciencia ese. Donde ahí están los venenos, eso es lo que queremos ir a ver, los venenos. Ah, ahí, donde está el signo de admiración. Había otro punto, podría haber teleportado ahí, pero bueno. Básicamente acá. Laboratorio de Aula de Química, perfecto. Vamos a ver qué es lo que hay. Eh, se cayó todo un frasco. Así que tú también le has echado el ojo al Aula de Química, ¿verdad, Nagi? Procura no meterte en mi camino. ¡Ay, quítame, Dios, mierda! Sí, sí, muy bien. No querrás decir, sí, señor. Sábame un huevo y sigo largo ahí. Bien hecho, Nagi. Lo veía capaz de Nagi decir, sí, señor, por, no sé, por la tontería de Nagi que lleva encima. Ahora que los veo de cerca es increíble lo grande que son esos armarios de químicos. A lo mejor debí de investigar a fondo. ¡Me pregunto dónde habrá pasado algo! Y toda una alfombra de baile ahí abajo. Por supuesto, yo diría que son tres armarios separados puestos, uno a la de otro. Pero aún más importante. ¿Qué es ese polvo que está esparcido enfrente a los armarios? Me aseguraré de no pisarlo. A ver cuánto, cuánto, dónde... Ah, son tres partes. Es el polvo, el frasco roto y las pisadas. Primero vamos a ver el báusano. Hay una botella rota en el suelo frente a los armarios. Parece el origen del polvo. En la etiqueta de la botella pone Aula de Química C4. Es para mirar a Togami y decirle, ¡Eh, Togami, es lo más cerca que estarás de un polvo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Para tu información. Yo ya hice un polvo. Esta mañana estuve registrando la cuarta planta y el laboratorio no estaba en estas condiciones. Lo que significa que este polvo se derramó. Cerca de la hora en la que tuvo lugar el crimen. ¿Y qué estabas haciendo de esta aula? Estaba buscando polvos de persona rica. Es probable que de alguna forma esté conectado con el crimen y el polvo se lo tiraron a la misma hora. Sí, el polvo sí lo tiraron a la misma hora. Interesante, polvo derramado. A ver. Hay alguien que tiene polvo amarillo en el suelo frente a los armarios. Tendré cuidado no pisarlo. ¿No dice? Ah, tiene el tijete de veneno. ¿Esos son pisadas? Parece que son una... parece que solo hay... en frente al armario izquierdo. Necesito un diagrama para hacerme una idea de cómo están dispuestas las huellas respecto a la salida a la sala. O comparamos los zapatos y ya está. ¿Me está diciendo que te haga un plano? ¿No? Por fin lo entiendes. Una sonrisa burlada en el rostro. Otogami me tendió un boli y una hoja de papel. Y bien, a trabajar, prole. Vale. Falta que Makoto diga... Vale, voy a escuchar a Senpai. Tal y como ordenó, grabaste rápidamente un diagrama de la sala. Lo mierda dibujo hiciste. ¿Eh? ¿Qué tal está? ¿Cómo te quedas ahí? Mira, un momento. ¿Cómo te quedas ahí? Ni el puto Picasso. ¿Cómo te queda el culo con esto? ABC, botella, entrada, mesa... Y hay un palito ahí, yo. Para ser tú no está mal. ¿Para ser yo? Ya veo. Víndula sí. Está claro que la persona que dejó esas huellas solo quiere ir al armario de la izquierda. Ah, es verdad. Ahora que dice es cierto. Pero hay una cosa que estoy pensando. Si hay huellas, se nota que hay huellas de caminar, dar vuelta y volverse. Más o menos. Pero lo que me gustaría pensar es... Significa entonces que el polvo ya estaba en el suelo para dejar las huellas. O sea, se nota ahí una pizada entrando el polvo. O sea, bueno, es eso. Quien quiere que fuera, Sob, se veía justo lo que iba. Fue directamente al armario y volvió. Y no pudiste verlo ahí. ¡Cóllate! Muéstrame el diagrama. Eso es lo que sugieren las pisadas. Y lo más probable es que estas huellas... sean tuyas, ¿no, Nagi? ¡No! ¡Claro que no! Entonces, dame tus zapatos y déjame comparar el número de pies. No tenía razón para negarme, así que sigue las órdenes de tocarme. Interesante. Parece que tus pies son más grandes. ¿En serio? Entonces, esos son los pies de alguien... ¿De quién pueden ser los pies sin nadie? Es una mierda seca. Es una mierdita ahí. Por desgracia, estas pisadas no son tuyas. Sí, una auténtica lástima. Ay, todos sarcásticos, eh. Una auténtica lástima. Sin embargo, con unas pisadas tan claras, no habría ningún problema en encontrar a su dueño. Ten en cuenta el interés que ha puesto Togami en examinarlas, supongo que sean importantes. La verdad es que la mejor idea que ha podido tener Togami es comparar las huellas, ya está. Tal vez debería repasar lo que sea hasta ahora de ese polvo. Una cálida de polvo amarillo fue derramada frente a los armarios de los químicos. Sospecho que procede la botella rota que encontré cerca de ahí en el suelo. En la etiqueta de la botella pone Aula de Química C4. Además, alguien dejó unas pisadas en el polvo. ¿Esa es C? Ahora que está viendo, estoy viendo. No es demasiado... Esa botella se nota que cayó de... No tengo el mouse acá. No pueden verlo. Bueno, yo no puedo verlo, ustedes sí. Pero ahí está el tal, está ante C. Pero sin embargo, las pisadas están del tal, está ante A. El B está solamente para distanciarlos, pero... La botella cayó el C, que es el veneno. Y en el A... Está... Hay algo. Que supondré... Dado que Sakura es la que murió. Que son los batidos proteicos. Alguien dejó unas pisadas en el polvo, que tiene pinta de que Sakura fue envenenada, entonces. Y ahora ese es el diagrama que dibujé. Parece ser que alguien... No parece ser que quien las dejara solo quería ir al armario de la izquierda. No, no, no. Encima Togami dice que el polvo se derramó casi a la misma hora en la que se produjo el crimen. Eso es todo lo que tengo por ahora. Pisadas, cargadas, cargadas, electroides. O desbarlo en el menudo munición. Bueno, no hay más, ¿no? Lo he visto el estante ahí acá, a ver para qué. Cuidado que es un veneno y ya está. Parecen veneno y otros químicos potencialmente peligrosos. Te etiquetas a todos estos armarios y te empiezan con la letra C. Esto convierte este armario en el armario C. Y acá tienen que estar los batidos proteicos, ¿no? Este armario... Ah, hay una botella de veneno también, del C, dice. Tiene una batida de nutrientes, suplementos y cosas así. El bote de proteínas que encontré en la sala recreativa. Seguro que era este armario. Pero hay una botella de veneno. Las etiquetas de todo este armario empiezan con la letra A. Eso convierte este armario en el armario A. Ahí dice. Sale química C. C4, creo que dice, ¿no? Pero espera un momento, hay más. Y pasó esto. Hay una botella en la etiqueta. El aula de química C9. ¿Alguien la puso aquí por error? Sí, claro, una botella de veneno. Ahí, por risas. Ahí, por apurados. Veamos, este armario... Medicamentos en los que nunca he oído hablar. Solo reactivos. Compuesto a químicos para inducir o comprobar reacciones químicas en experimentos. Me sorprende que pueda ser feliz viviendo con la ignorancia. ¿No crees que te has pasado un poco? ¿Me estás diciendo que crees que estudiar matemáticas o y químicas no sirve para la vida real? Las palabras de un fracasado están apropiadas para ti, Neg. Cultura general, así que AK tiene un punto, Neg. AK tiene un punto para mí. Yo no he dicho eso. Da igual. Ahora tengo que centrarme en investigar el armario. No se lo diría de esa forma a Makoto, pero ahí tiene razón. Mientras más se sepa, mejor. La etiqueta de todo este armario empieza con la letra B. Está ayudando mi celular, así que fuera. El armario B. No veo nada raro. No creo que valga la pena seguir observando este armario. Eso es todo lo que sé de los armarios hasta ahora. El armario de la lóbulo de química es en realidad tres armarios separados, pero adyacentes. O sea, son tres armarios separados, pero pegados. El armario A contiene nutrientes. El B reactivos y el armario C venenos. Es muy probable que Ogami cogiera proteínas del A. Es curioso, pero hay una botella de la etiqueta C justo en el elemento del A, del armario A. El armario C es donde guardan venenos y cosas así. Entonces, ¿por qué habría una botella en el armario A? Hay algo ahí. Puedo sentirlo. Ahí está. Armario de químicos. Eso era todo el aula de química. Ahora pensamos el aula recreativa. Vale, dale. Nos volvemos. ¿Cómo comentaría esta, Capitán? Por lo menos tienes buena vista, Negi. Pero el verdadero valor de un líder es saber usarla. Pues ya la he usado varias veces, así que te jugaste. De vuelta al aula recreativa, al parecer. Un archivo, biblioteca. Física, acá está. Está larga. Está buenísimo el trámelo de miel este. ¿Te ayuda la garganta? Voy a hablar todo lo que quiero. Tristísimo. Tiene la altura de la pelilla. No. ¿Qué tal la entrevista, Negi? Le conté todo lo que me había dicho Pukawa y Hakure. De... Que me había dicho Pukawa y Hakure. Salvo que como es Kirigiri, no le cuento nada. Claro. Ya, pero entonces los tres, inclusive, Togami, dicen no haber respondido a la invitación de Ogami. Pero no tiene sentido. No más parece que alguno esté mintiendo. Para mí, dos de tres están mintiendo. Alguien está mintiendo. En cualquier caso, yo también he averiguado algo. Es mujer. El caber de Ogami. El puesto de revistas y la botella Monopuma. He encontrado nuevas pistas de esos tres lugares. Harías bien investigarlos otra vez más. No te lo digo porque... No te lo digo porque yo ya lo sé. A ver qué hay detenido. Pistas, pistas. No. ¿Y bien? ¿No te has dado cuenta? Si me estás sentiendo, verás. Hay un patrón en estas botellas monógenas como... Joder, ¿es eso? Lo que son pistas de ajedrez. O en plan, por orden de importancia. En plan... Peón, torre... No sé. Caballo, caballo... Alfil, reina y rey. Algo así. El patrón. Vamos, Kirigri. ¿Qué no puedes decir? ¿Pelo? ¿Será ahora? Echar un cable es una cosa, pero ayudarte a sacar conclusiones de deducción no es beneficioso. Pero claro, no es como que estemos en peligro de muerte. No quiero influenciar la forma necesaria en tus deducciones en la cara de juicio escolar. No es como que todos vayamos a morir, ¿verdad? Tienes que sacar tus primas conclusiones que te satisfagan a ti, no a mí. Bueno, a mí me satisfacen que me lo digas. Me satisfacen muchas cosas de ti. Yo no te lo estoy diciendo. ¿Eso quiere decir que no confieses en mí? Makoto, no estás pa' decir eso. ¿No respondes? Confío en ti. Algo. Al menos. Si no lo hiciera, no te diría esto. Makoto, esos pies de que estás ganando. Un poquito. La estás arreglando la cara del otro día. Eso al menos, dice. Botellas monocuma recargadas. Pues bueno. No. Para ser sencilla, en realidad hay otra cosa en estas botellas que me resulta inusual. Me gustaría llevar a cabo un experimento para probar mi hipótesis. Me echarás una mano, ¿verdad? Ay, Makoto Islas, que quieras. ¿Un experimento? No, no. Primero, necesito que recojas todos los fragmentos de la botella monocuma en el suelo, hasta los diminutos. ¿Estás segura? ¿Vamos a alterarlas en el crimen? No, no. Todos han podido echar un vistazo, no pasándola. Y esa bocaza de Dogami no está por aquí. Ya. Tengo que ir al aula de química a por equipo. Te encargo de eso mientras tanto. Y así, Kirigiri desapareció de la sala recreativa. No tengo idea de lo que está pasando aquí. ¿Pero qué puedo hacer yo? Ni que tuviera otra opción. Usando una escoba y un recogedor, encontré la sala recreativa. Recogí todos los fragmentos del suelo. ¿Y nada más terminar? Perdón por la espera. Ya. ¿Todo listo? Pues sacara, sacara determinación. Empecemos entonces. ¿Y qué experimento vamos a decir? ¡Pah! Batillazo en la cabeza me da. Sí. Me da una balanza en la aula de química. Vamos a comparar las masas. ¿Comparar? ¿Con qué? Los fragmentos que has recogido y una botella monocuma entera. ¿Para qué? ¿Para eso se le está el experimento? Ahora no lo verás. Primero comparemos la masa de dos botellas monocuma enteras. Iguales. Inclusive con piezas diferentes se pesan lo mismo. Más o menos. Pareciera como que el peón pesa un poquito más, ¿no? Los dos extremos están en equilibrio. ¿Qué significa? Mira que las botellas monocuma pesen aproximadamente lo mismo. Yo compararía al rey, porque el rey es más grande. Bien. Tiene sentido. No hay mucha diferencia entre las figuras y nada en especial. No hay mucha diferencia entre las figuras y nada en especial para que pesen diferente. Ya. Bien. Ahora la prueba de verdad. Pocamos los fragmentos que has recogido en la sala al lado de la balanza. Alto si es ahí. Me tomo marcando, ¿no? ¿Qué crees que pasará? Bueno. Hay dos posibilidades. O que pesen lo mismo. O que la botella rota pese un poco menos. Hice todo lo que pude para recoger todo. Pero es posible que me dejara algo. Ya. Bueno, veamos qué pesa. Pesa más. ¿Eh? ¿Los fragmentos pesan más? Ah, porque es una botella extinta. Es un todo tipo de cristal. No sé, más pesado, más grueso. ¿Qué? ¿Por qué? Ya, Pareciera. Entonces estaba en lo cierto. Pero no te lo diré. ¿Sobre qué? Juntando los resultados de los experimentos y el patrón oculto en las botellas monokuma. No. Solo hay una conclusión posible. O al menos eso creo. Que no es una botella monokuma. Sino que es una botella de veneno que le usan en la cabeza de Nogami. Pues yo supondría que una botella de veneno la haría más gruesa. Para que no se rompa tan fácil. Supongo. ¿Y tú qué crees? Todo depende de ti. ¡Pero no te lo diré! Experimento las botellas cargables de truidad. Es que me choca que no me lo diga. Nuestra puta vida está en juego. Pero bueno. Ay, no quería besar su cuerpo. Pero bueno. Que le dijo que había encontrado nuevas pistas en el cuerpo de Nogami. No vas a descubrir nada que hayan plantado delante del cuerpo. ¡Tócalo! ¡Pero, pero, tócalo! Bien. Bueno, sí, supongo. Te molesta manipular un cadáver y... No es muy normal. Bien, bien. Déjame. Es mi fetiche. Me encontraste en mi repentina inquebrantable... A mi reticencia inquebrantable. Juan Macoto y su diccionario en cabeza. Kirigiri ni se inmutó. Una escena en la que ya me había acostumbrado. Y un pensamiento me vino a la mente. Me sorprende que puedas hacer eso y mantener la compostura y nunca me acostumbraré a un cadáver. Sí. Es normal. He visto tanta gente muerta. Y mira el horizonte ahí, Kirigiri. ¡Yoni no! Entonces, ¿cómo? Eso es... En el pasado he tenido muchas ocasiones de entrar en contacto con cadáveres. ¿Sí? No me importa. Es más importante que veas esto. Ah, polvitos. ¿El zapato, Gami? Sí. ¿Ves el polvo amarillo de su pie? Sí, lo veo. Esa es la primera pista. Un zapato. La siguiente es la herida en la cabeza. Mírala bien. Tenía medio cerebro afuera ahí. Puede que sea demasiado para ti. Te lo explicaré. Parece que no la golpearon una única vez. Sino dos. Tendrá dos moretones o dos heridas o algo así. ¿Lo golpean dos veces? Sí. Curioso, ¿no? El otro hecho interesante. Sí. Las manos de Gami están completamente limpias. No hay ni rastro de sangre en los dedos. Sí. Bueno, eso es todo lo que he podido descubrir. Testimonio Kirigiri. Y pensar que fue capaz de averiguar tanto solo examinando el cuerpo de Gami. Y... Hay que examinar eso. Es lo principal. Imagino que fue una hazaña que solo podía realizar el Kirigiri. Dado que nos da cosita a los cuerpos. Y con motivo. ¿Cómo lo lleva Sasagina? ¿Todo tranquilo? Vista. Hay una revista de vuelta. Es una revista de lucha, ¿no? Dice Ladies... No. No lo veo bien. Vista está al revés. ¿Alguien la colocó mal? No. Si algo destaca sobre el resto de días y mirarlo más de cerca. No, no sé. Y empecé a pasar las páginas. Fukawa. ¿Pero qué? Hace la mitad de la revista vi una página en la mensaje grabateado con sangre. Fukawa. ¿Podría ser? ¿Un mensaje apóstumo? Sí. Sí. Por fin lo has encontrado. Kirigiri, ¿esto es? Eso es... Un mensaje apóstumo, ¿puede ser? Fue escrito por alguien con el dedo. Un mensaje apóstumo, sí. Eso pensaba. Pero... ¿Pero para qué conté? No fui yo la que puso la revista al revés. Cogí la revista antes. Cuando cogí la revista antes, ya estaba así. Tras examinarla, me aseguré de volverla a dejar tal como la encontré. ¿Pero quién? ¿Para quién la cogiera luego? Ahí pone... ¿Pone Fukawa? Sí, eso parece. Entonces la asesina es ella. Es ella, ¿verdad? No estamos muy seguros por ahora. ¡Está claro! ¡Ella la asesina! Esa es la prueba final. La tenemos contra la escuadra. Va y le cae una pata en la cabeza a Fukawa. Está hecho una prueba bastante evidente. Pero es que es tan descaradamente obvio que va a hacer preguntarme si es una prueba real. Ahí tiene razón, Makoto. Es como demasiado obvio, ¿verdad? Es como básicamente el juicio anterior. Era demasiado obvio para que... para que fuese cierto. Y no dice nada más. Es Fukawa y como es sangre, se quedó pegado al otro lado. Así que es solamente Fukawa de un lado. Pues... ¡Vamos a juicio, chicos! Disculpitas, me he quedado frito, chicos. Vuestra investigación está tan aburrida que me he dormido. ¿Ya puedo? ¿Preparados? ¿No pasa nada si lo hago? Bien, chicos. Es la hora del juicio escolar. ¡Muóvetos el culo al lugar de siempre! La puerta roja de la primera planta de la zona escolar. ¡Pupupu! ¡Nos vemos! Pues ya toca. Ya se nos ha acabado el tiempo. Aún no tengo ni idea de cómo se hizo el truco de la habitación sellada. Supongo que todo lo que me queda es rezar para que podamos averiguarlo durante el juicio escolar. ¡No! ¡Debemos hacerlo! ¡Vamos, chicos! ¡No me voy a estar haciendo videos! ¡Escudo, gente! ¡Vamos! ¡No me lo dejaba acá, eh! Yo soy capaz, ojo. Pero no lo voy a hacer porque ya... ¡Ay, Dios! Me acaba... Me acaba de venir una aliada fría de... ¡Joder, qué triste, ¿no? Somos... Somos seis mierdas acá parados. O sea, tenemos... Un momento. Somos... Tres hombres, tres mujeres. ¡Woohoo! ¡Ay, Shibir, asegurado! Y Makoto no pinta nada acá. Ah, no, pero el Makoto es de Kiriris. Yo no tengo otra patina. Que... Zagajure se masturbe. Y cuando llegamos todos... No estoy en esta lucha definitiva. ¡Me parto la caja! No sé si noto a puerta cerrada. ¡Me parto la caja! ¿Qué estás haciendo? Solo demostrando lo increíble que son las expresiones. No importa lo deprimente que sea algo suelta, una me parto la caja y será genial y brillante. Por ejemplo... Durante el picnic nos encontramos un cuerpo en descomposición. ¡Me parto la caja! Eso da miedito, tío. Veo Hakuri y se nos ocurre cómo hacerle la voz. ¿Y si lo hacemos al revés? No importa lo bueno que sea algo. Suelta un asco de vida y será oscuro y deprimente. Por ejemplo, ahí como la página es a... Espero que hagamos un montón de amigos. Asco de vida. Es cierto. Tienes razones muy tristes, tío. Por favor, si me das el suave del fondo. Me parto la caja. Ya me adelanto. Ya nos veremos ahí. Asco de vida. ¿De qué iba todo eso? No es Monokuma callando, como siempre. También no me mires, tío. Y tanto que te miro, asesino de Hakka, asesino de Sakura. Por de Sakura. ¿Cómo podéis estar tan tranquilos sabiendo que habéis matado a otro ser humano? No estoy relajado para nada, tía. Pobre Hakure no. Ya lleva dos juicios culpados. Además, yo no he matado a nadie, tío. Yo soy un inocente. No me llames asesina. Oh, ¿de verdad? De todas formas, pronto lo sabremos. Nada cambia el hecho de que uno de nosotros es el culpable. Me alegra que Togami esté vivo porque es el que se me hace más fácil hacer la voz aparte de Makoto. El culpable es el que mató a Ogami. Era más fuerte que cualquiera de nosotros físicamente. Nos hizo torta. Y ahora sí, su asesino hizo mierda. Su asesino está aquí. ¿En algún lugar de esta sala? Es hora de irse y termina con el caso. Cargado con las palabras... Oh, empezamos. Cargado con esas palabras, puse un pie en el ascensor. Con el siguiente paso, sentía que me alejaba cada vez que me... cada vez más de mi objetivo. Como un grave temor creciendo en mi interior, pudriéndome lentamente desde adentro. Eso fueran los tacos del otro día. Era un sentimiento al que nunca me acostumbraba pese a las veces que tuve que prenderme. En silencio, mis compañeros subían al ascensor. Empieza monologa y yo pongo la música a violines a los poeta clásicos. Se ponía monologa y la puerta se cerró con un chirrido. La puerta se cerró detrás de mí y nunca más te volví a ver, Sakura. Y comenzó a descender. Somos tres mierdas, ¿se dan cuenta? Bajaba con un leve gruñito metálico. Cada vez se adentraba más en las profundidades de la tierra. Y como siempre, sin ningún tipo de aviso. Se detuvo. Las puertas se abrieron. Respiré. Mierda. Una regla egipcio. Oye, que hondo estilo que tiene monobo, ¿eh? Bueno, parece que solo somos seis. Tampoco, tan solitario. ¿De qué estás hablando? Eso es todo, es todo tu culpa. Seré más solitario después de este juicio escolar. ¡O sea, es el fin del coliseo académico! Bien, empezamos con la fiesta. Ida a encontrar el sitio con vuestro nombre. No, pensé que monologaría. Y así, por cuarta vez, por cuarta vez, salió el telón. Cuatro juicios, vamos ya. Un juicio por la vida y una condena de muerte. Engaños en vida, traición en la muerte. Traición en la vida, traición en la muerte. El enigma de la vida, el misterio de la muerte. Justificación de la vida, racionalización de la muerte, fe en la vida y confianza del marco. ¿Qué estás haciendo? Nada, quiere, quiere. Después, el cuiso con la decide si vives o mueres. ¿Guardar? ¡Claro que sí! La cosa es que no tengo ni puro de dónde guardar. ¿Te habrás algún archivo guardado solitario por ahí? Pero, trío, capítulo, capítulo uno final. ¡Dios! El día escolar. Es que me da... ¡Uy! Estos tres. ¡Uy! Estos tres tengo libres. Pues ya está, es un GG esto. A ver, habilidades. Tengo habilidades nuevas. Y tengo puntitos. Calma y con postura. Disminuye el movimiento propio de la retícula. Efecto durante el debate continuo y la epifanía anagramica. Instantáneo. O sea, básicamente, el mouse se me va a mover menos. Me viene perfecto eso. Hemisferio derecho liberado. Eso ya lo tengo. Voz de oro. Ya lo tengo. ¡Vocabulario! Aumenta el número máximo de balas que puedes tener. Efecto durante el duelo de fuego cruzado. pH requeriós 4. Es un GG. El número máximo de balas que puedes tener. Pero eso no es contradictorio. O sea, no es malo eso del número de balas que puedes tener. O, momento. ¿De qué? Ah, duelo de fuego cruzado. Claro, claro, claro. Entonces me viene perfecto eso. O sea, puedo agarrar 4 palabras suyas a la vez y tirárselas en contra. ¿La verdad? ¿Las tengo guardadas? Perfecto. Muy bien. Entonces, perfecto. Me encanta. Ya tengo habilidades. Wichoclar, empieza. Bueno, es porra de muertos. Comenzamos con una explicación de si ya vuestros fotos decidieron el resultado del juicio. Señora del verdadero culpable y solo el culpable es ser castigado. Pero si es así, es una acusación errónea. Y todo lo demás salís castigado y el culpable sagrado está sano y salvo. Vamos a ver ¿Dónde empezamos? Ya sabemos quién es el asesino. ¡Hala! Acabó teniendo un disabú. Es cierto. Por cierto, si me da un momento, por favor. Sí, este es el programa de audio. Si me da un momento, por favor, voy a bajarle volumen porque me estoy quedando sordo como no como chillándome al oído. Ahí está. 40. Sakura fue asesinada por uno de vosotros tres, Togami, Fukawa y Hakure. Todos odiabais a Sakura. Ja, cretina. Yo no tengo nada que ver. Sí, tío, yo no me han matado a nadie, tío. Nada de excusas. Kasegina, estás muy segura de que uno de esos tres es el asesino. Pero su seguridad debe tener algún tipo de prueba que dar respaldo. Oh, empieza esto. Esto es algo no bueno. Ya he extrañado los juicios. Eso sí, el archivo va a pesar de 10 putos gigas, pero va a estar bueno. Testimonial de Sajin. A ver cómo se... Dios, qué buena. Ni se mueve ya. Dios, qué bonito. O sea, esta envía es buenísima. O sea, bien, como lo que me quiero. Mira, se mueve ni nada. Antes se movió un huevo. Un momento, no preste ni atención a nadie, pues yo. Y siquiera me parece que me justifique. Bueno, voy a adelantarlo. Lo que hago siempre al terminar el juicio es volver a hacerlo para poder primero tenerlo fresco para la siguiente. Debe tener alguna razón para sospechar de tanto de esos tres. Incluso me dijo no sé qué cosa. Uno de vosotros, de vosotros tres. Esa sí no es Sakura. ¿Y por qué piensas que fue uno de nosotros? Tenei es un motivo. Podía ver los dos a Sakura. Ni siquiera pade, merece que me justifique. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer eso! ¡No te pases pizca a humanidad! ¡Puedo hacer eso! ¿Por qué os odiabais a Sakura? A ver, voy a intentar este... ¡Me cago! ¡Qué poco! Perdí un montón de práctica de... un montón de práctica con esto de mantenerlo y disparar. ¿Por qué os odiabais a Sakura? ¿Por qué os odiabais a Sakura? ¡Aquíes! ¡Sakura-chan y los huesos! Me imaginaba... sólo por probar... ¿Qué te pasa, Negi? ¡No te metas! ¡Dios! ¡Que buena! Bueno, eso fue por tonterías mías, dale, ahora sí. Quería contradecir a Hagure por... Hagure siempre tenés que contradecirlo por algún motivo, el pobre chico. ¡Sakura-chan y los huesos! ¡Siempre que contradecías a Hagure! El pobre siempre, siempre, nunca, nunca, nunca dice la verdad. Bueno, ahora sí. No me calienta, yo siempre el juicio y lo hago después. Y aunque también, siempre gano, por ejemplo, 92 medallas, pero cuando lo hago bien, me da 97, 100. La razón es que sospecha de esas tres a Sakiné, es que Ogami les invitó a la sala recreativa, ¿verdad? Exacto, junto, antes de ser asesinada. Se le ponen en punto a los pelos. ¡No hay duda, uno de esos tres es el asesino! La Sakiné está en lo cierto al querer que esos tres son sospechosos. Entonces, ¿eso quiere decir que uno de esos tres de ellos es el asesino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sakura se invitó para reuniros con ella? ¿Cómo es que no es sospechoso? Bueno, vosotros tres tiene que ser culpable. Admito que recibís su invitación. Pero no fui. Yo tampoco fui. Sí, bueno, claro que no. Yo tampoco fui a verla, tío. Ay, una mierda. Eso no es verdad, puto. Ay, ¿qué dices, tío? ¿Qué pasa? Hagakure, ¿se te cayó un trozo de papel cuando hablábamos antes, no? Con lunares rojos. ¿Qué viene eso, tío? ¿Lunares rojos? Ay, que me encanta esa garita. Es como todo inocente. Ay, ya no. Es igual el inventario de caramelo que le dí a Sakura. Sí. Bueno, verás, tía. En cuanto abrí una mamá, se me llevé la caja a los caramelos de mi habitación. No hay más caramelos como esos. Lo que nos iba a preguntarte. Hagakure, ¿de dónde conquiste ese caramelo, Harakure? Solo pongo con las manos de Sakura. Eh, esto. Bueno, es cierto que Odron me lo dio. Pero hace tiempo, no tiene nada que ver con esto. ¿Cuándo te lo dio? Lo anteriormente que viste a Ogami fue cuando estábamos en la enfermedad con la Sagina, ¿no? La cosa es que me dio el caramelo antes de eso, tío. No, eso no es posible. Solo puedo haber recibido el caramelo a Ogami después del suceso de la enfermería. Y eso es porque a Sagina se lo dio, le encantan los caramelos, Ogami no tenía caramelos. Estoy muy tonto y no sé por qué, no caso nada a esto. A Sagina, no puedo. A Sagina no se lo puedo dar. O a Sagina se lo dio a Sakura el caramelo. Eh, a los que le encantan los caramelos, Ogami no tenía caramelos. Sí, eso es, tío. Ogina también me dio caramelos a mí. No, no, le entendí mal, le entendí como que le dio caramelos. Estoy tontísimo hoy. No sé si es muy tarde, dormí muy poco o algo así. Ogami no tiene caramelos. Eso no. Hagakure, lo que hice no tiene sentido. La Sagina no le dio el caramelo a Ogami hasta que se fueron de la enfermería. Si la última vez que he visto a Ogami fue en la enfermería es imposible que tuvieras ese envoltorio. Bueno, verás. Bueno, eh, tío. Sí, la vi. Ouri y yo nos vimos en la sala recreativa. ¿Algún problema, tío? ¿Por qué te enfadas? Pero eso fue todo, tío. No hice nada, por favor, créeme, tío. No es sospechoso ni nada. Tú sí que eres sospechosa, tío. Te lo digo otra vez. ¿Por qué te enfadas? Me enfado, tiene razón de ser, tío. Tú eres la culpable, Kawati. ¡Y tengo pruebas! ¿Qué? ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Su mensaje posti...? ¿Postizo? Tío. ¿Cómo que postizo? Eh, posto. Había un mensaje aquí en el Saga en el lugar del crimen que ponía Fukawa, tío. Momento. Momento. ¿Cómo sabes eso? Eso es. Un mensaje póstumo, tío. Así lo llamaba cuando escribió Mai. Yo también lo vi. Ahí. ¿Ves? ¿Ves? Kawati se la asesina, tío. ¿De qué estás hablando? Yo no lo hice. No sabes cuándo rendirte, eh. Relájate, Hagakura. ¿Puedes decirme cuándo viste ese mensaje póstumo? ¿Eh? De momento, déjame que me lo goce. Déjame que me lo goce. Eh... Pues... Estaba bastante segura que fue cuando encontramos el cuerpo de Orami, tío. Eso tenía que ser. Después de todo, asesina nos dejó investigar la escena del crimen. Lo que significa que fue tu única oportunidad de ver el mensaje póstumo. Espera. ¿Qué? Encontró en primer lugar el mensaje póstumo. En el puesto de revistas, bajo el puesto de revistas En el puesto de revistas Kirigiri, tú encontraste la revista En el puesto de revistas, ¿no es así? Sí, así es, porque aquí la habéis puesto ahí dentro Encontré el mensaje de postre Tras empezar la investigación, es tristísimo Que estoy viendo por todos lados y solamente veo carteles de muertos Lo que significa que tu testimonio No encaja en cada cual No encaja, tío Tú te aprendiste a hacer puzzles, tío Todo encaja a la perfección Es evidente que no Kirigiri encontró el mensaje póstumo durante la investigación Eso se contradice en la declaración de Hagakure Oh, ¿me tengo que traducir Hagakure? Me hizo un placer, ya estoy acostumbrado a hacerlo Y el mensaje póstumo Cuando encontramos el cadáver De Ogro, tío Encontré el mensaje póstumo Durante mi investigación Fue cuando cogí la revista del puesto Y vi el mensaje póstumo ahí dentro ¿Qué quiere decir? Yo lo veo nada raro Bueno Hagakure ya había visto el mensaje póstumo cuando encontramos el cadáver de Ogami ¿Pero dónde estaba la revista? No se ha ac雪an Lo��é, que fuera el gin Deja kafas Es para que maravilla Tengo que usarlo lo de Kitigiri contra KiderPre Tengo que usarlo lo de Kirigiri contra Deja Tengo que usarlo lo de Kirigiri contra Tapera Más que nada que pobre Yo soy Deja El mensaje póstumo no llora. Me he encontrado una mensaje de mensaje de Ogami. Y ya está. Eso no es verdad, perra, bitch. No sé cuánto durará este juicio. Tiene pinta de durar dos o tres capítulos contando este juicio. Cuando encontramos en el canal de Ogami, la revista estaba en el puesto. Kirigiri no lo sacó el puesto hasta que no comenzó la investigación. Por lo tanto, Hagakure, no pudiste ver el mensaje póstumo. O sea, que no te encontrabas en la sala. Eso mismo, no se encontrar en la sala. ¡Buah, tío! Hagakure, dime la verdad. ¿Cómo viste el mensaje póstumo en realidad? Espera, no, no cambies de tema. Da igual cuando lo vieras, tío. Lo que importa es que el mensaje póstumo de Ogro Poninke Kawa era el culpable. Tío, no hay duda. La verdad es que más vale que lo diga. Porque si no lo dice, podemos tranquilamente decir que él usó sangre de Ogami y puso Fukawa. Nada dice que lo puso Ogami. Eso tiene poco sentido, que no sé de dónde empezar. Así que, esas tenemos. En primer lugar, ese mensaje póstumo lo escribió Ogami. ¿Qué dices? Pues claro que fue ella, tío. No cabe duda. Logro no lo escribió, tío. Logro no lo escribió, estoy 100% seguro. Lo he dicho yo, así que es verdad, tío. ¿Es cierto? No, se equivoca. Está claro que Ogami no lo escribió. No se equivoca. Y sin verla, tío. Os he dicho que está bueno. Tengo una cónica que salen o no. Ese es una cónica deves, ¿cómo se ataca? Tienes que infectarse a mi habitación. Tiene que ser una cónica de Ogami. ¿Qué no hay una cónica? Ese es un gran problema. ¿Cómo recargo? No sé, está hablando de algo de 30%, usa tu bala final. Ahí cerró el culo, mierda. Es imposible que Ogami escribiera ese mensaje póstumo. Parece que fue escrito por un dedo. Pero sus dedos, pero sus manos estaban completamente limpias, sin una sola gota de sangre en ellas. ¿De verdad? Entonces, ¿qué crees ese mensaje póstumo? La veja de Akune lo puso ahí. Eso explica por qué sabía de su existencia. La cara de maldición que tiene esta. Sí, tienes razón, tío. ¡Ah, lo admitido! ¡Hala, lo admitido! Sofechaba que sería eso. Pero, ¿por qué colgarías una prueba falsa? Bueno, verás. ¡Por qué maté a Ogro, tío! ¡¿Qué carajo?! Hakure mató a Ogami y una mierda lo habrá matado. ¿Me escucháis crees eso y mis últimas palabras? Como ponía en la nota de Ogro fui a hacer al que te iba después de comer. ¿Y te fuiste así como si nada? ¡Eres un imbécil! Entonces llegué, tío. Y... Ni una mierda, Hakure haya matado a Ogami. Mis disculpas por hacerte esperar. Estoy esperando el resto. No pasa nada, tía. ¿Quieres un caramelo? Te ayudaré a relajarte. Ahora resulta que... Ogami lo que quería era abusar de Hakure. Será un placer, tía. Dice, ¿te sabe a cloroformo? Tras eso Ogro no dijo nada más. Y el silencio me empezaba a dar mal rollo, tío. Pero entonces de pronto Ogro empezó a hablar así por lo bajo. Es el final. Hoy se acaba. Da un poco de cague que diga Ogami eso de... Hoy se acaba. Hoy pondré fin a todo. Cuando la vi, me di cuenta. Ogro, quería matarme, tío. Iba a matarme e irse a este lugar. Yo flipé, así que... Así que... La verdad es que no creo que pueda matarlo, porque... Se suponía que iba a invitar a tres. ¿No? O sea, para mí que incluso de esos tres es la clave. O sea, iba a invitar a tres. ¿Para qué iba a invitar a tres y matar tres personas? No puede matar tres personas. Puede matar solo dos. Es más, si matase, por ejemplo, dos. Y la otra llegara. Eh... Nada. Se darían cuenta al instante que... Que es ella, ¿no? No puede ser. No puede ser que... Sakura quiera matarlos a ellos. Así que... Le partí una botella en la cabeza. En la cara. Vi una apertura así que cogí una de las botellas monocomo y les pegué con ella. La pillé por sorpresa, tío. Le di un buen golpe seco. Se la arreglaba en la cabeza. Se cayó y ya no volvió a levantarse. Así que me di... Así que me di cuenta de lo que había hecho. Sabía que sería ejecutado si no hacía algo, tío. Así que escribí Fukawa con la sangre en la revista sobre la mesa y me di el piro de ahí. ¿Qué serás? El infierno te espera un círculo especial con gente de tu calaña. Lo dice la genocida. Ojo. Y eso es todo lo que pasó, tío. Haced lo que dé la gana conmigo. Me da igual. Abusen de este cuerpo serrano. Nosotros no vamos a hacer nada. Vamos a ejecutarte por el asesinato de Sakura. Ya podemos votar, ¿verdad? ¡Tenemos el crúmule justo adelante! Hagakure aún no ha terminado de testificar. ¿Eh? ¿A qué te explico que no ha terminado? Lo que nos ha contado hasta ahora no explica todo lo que hizo. Y hasta que todo sea explicado, no podemos dejar de hacer preguntas. El demonio Hagakure, ¿no? Explica por qué tras el primer mensaje apóstumo él eligió Fukawa. Exacto. La pregunta era buena. ¿Por qué eligió Fukawa? Inotogami o algo así. Está bien, está bien. Bueno, era duda mía, nada más. Yo también quería saber por qué eligió Fukawa. Capaz eso desencadenaba de que... No, es que eligió Fukawa porque la vi. No sé, o... Porque... No sé. O porque la genocida. Pero yo quería saber, ¿no? Está bien, está bien. Ocultó la revista, no puso... No puso sangre en el dedo. Es una buena pregunta también. Es que no la ocultó. La puso en su sitio y nada más. ¡Joder! Es que son preguntas que yo haría también. Es que también estoy muy imbécil hoy. Ahí. Me pregunto cuál será. O ocultó la revista. ¿Qué tampoco la ocultó? Es que en su sitio, sin más. Ahora que lo mencionas, no se ha explicado por qué ocultaste la revista, ¿verdad, Hakure? ¿Eh? Cuando encontramos el cadáver, la revista con el mensaje que acostumbró. Estaba otra vez en el puesto. ¿Por qué? ¿Por qué Kite sin pedir que la encontrara? Eso no encaja con los maniobras de distracción. Ah, habla de ponerla sobre la mesa para que la veamos todos. No. 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 Yo sumía de que daba por cuenta de que Gregui lo sabría, o investigaría. En realidad, lo del puesto... Yo no escondí nada. La dejé ahí sobre la mesa. Ah, mira. Sí lo hizo. ¿Qué? ¡Es mentiroso! ¡Estás mintiendo! Me cuesta que le quiera que mienta ahora, después de haber confesado el asesinato. Sí, ahí tiene razón. Entonces dice la verdad. Lo que significa que otra persona colocó esa revista en el puesto. Eso es lo que quería sacar con... Lo que quería sacar. No le creó a Fukawa. Y quería sacar eso de que... De que la vio. Por eso preguntaba. ¿Por qué le dijo Fukawa? ¿Quién iba a decir? ¿Porque la vi? O algo parecido. ¿O porque entró también? No sé. Lo que implica que él no es la única persona que estuvo en la sala recreativa la hora de la muerte. Vamos a ver que tu hipótesis sea correcta. ¿Entonces quién más estuvo ahí? Si consideramos que la persona para el que escondió la revista fue alguien a quien no le convenciera que encontráramos la revista. ¡Wow! ¡Togami! ¡Ahí! ¡Kirigiri! ¡Fukawa! Fue Fukawa. ¿Me equivoco? ¿Qué? Es decir... ¿A quién le perjudicaría el mensaje póstumo más que la persona cuyo nombre aparece en él? ¡Eso es cierto! ¿También fuiste a la sala recreativa por eso quería preguntarlo? ¿Y por qué haría una cosa así? No, nada. Olvídalo. ¿Qué importa todo esto? ¿Ya sabemos quién es el asesino? Ah, está confesando haberla matado. Sí, es cierto. Lo hice, tío. No la mató, Hagakure. La verdad, un golpe seco y la verdad noqueado nada más. No, no lo hiciste. ¿Qué haces defendiéndolo? Si, Hagakure golpeó a Ogami con una botella, pero ahí no es donde acaba el caso. Si, Hagakure volvió a Ogami con una botella. No acabas ahí, ¿a qué te refieres? Quiero decir que Hagakure no seas asesino. ¿De qué hablas? ¡Eso, eso no es posible! En este caso, ¿por qué no hacemos que vuelva a testificar? Eso debería bastar para confirmar que él no es el culpable en este caso. Bueno, entonces, ¿qué queréis que haga eso? Ahora lo dije. Es lo que tú le paras. No, no, no no sé siquiera. Si me gusta la botella, ¿a qué? Se rompió la botella en la cabeza y cómo viste que su grano se rompía. No me queda claro de qué va todo, pero ahí va, tío. En este caso aún no se ha cerrado. Hagakure no es el asesino. Y tengo que mostrárselo a los demás. Tengo que leer lo primero para saber que... Eh, golpeé en la cabeza, con una de las botellas monúltima de la vitrina, con un buen golpe cerco por la espalda. No, mierda, no quería hacer eso, quería seguirlo para sacar segundos. Me refiero a golpearte una sola vez. Sí, la golpeó una sola vez. Eso, testimonio de Kirigiri es. Testimonio de Kirigiri. Esa es la que dice que... Está claro. No, no, dice que la golpeó una sola vez. Que no se contradice con el testimonio de Kirigiri, que dice que tuvo dos golpes en la cabeza. Que monstruo. Esa es una de las que pones capaz. Eh, de color de televisión. Toma, toma eso. Ahora se le va a salir. Ah, ya ha confesado. Eso no es verdad. Retramunger. Si Ogami murió por culpa del golpe de Hagakure, ¿por qué tienen dos heridas en la cabeza? ¿Eh? ¿Dos heridas, tío? Sí. Sí. Tenía dos heridas en la cabeza. Lo dice la mujer acostumbrada a tocar cada cada vez que se le presenta. No hay razón de dudar de ella. Pero... Es lo más cerca que está de tocar a una mujer. Es cierto, le dije lo del polvo. ¡Sí! Pero yo solo la golpeé una vez porque tenía dos heridas en la cabeza, tío. Porque en realidad la golpearon dos veces con una botella Monokuma diferentes. Eh, espera un momento. ¿Cómo puedes asegurarlo solo con ver las heridas en la cabeza? No solo dices que la golpearon dos veces, sino que además fueron con dos botellas Monokuma. Sus heridas son únicas pruebas de que tengo. La botella Monokuma también apoya esa teoría. Yep, no tantos. Sin duda hay algo raro en la botella Monokuma que encontré. Y cuando te das cuenta de ello, sabrás por qué digo que la golpearon con dos botellas Monokuma. Recuerda, la serie creativa trascendiente. Había cuatro botellas Monokuma en la escena, ¿cierto? Además, en el suelo había una botella hecha pedazos y una figura Monokuma en el suelo. Esa era la botella que rompió Hagakure cuando golpeó Gami, ¿no? No creo, ¿no? En estas palabras, había cuatro botellas Monokuma en un buen estado y una botella hecha pedazos en la escena. No está asegurando que es la botella Monokuma. Ojo, parece que no estoy lleno de eso. Sin embargo, debería haber seis botellas Monokuma. Falta una. ¿Cómo sabés que había un total de seis botellas? Sencillo, corresponden a las piezas del ajedrez. Observa al patrón oculto en las botellas y lo encontrarás. Wow, qué oculto, ¿verdad? Las piezas del ajedrez que tiene en manos. Pensé que hablaba de importancia en el ajedrez o cantidad de movimiento, no sé, algo súper elaborado. No, son ajedrez. No es que esto es la figura Monokuma. Mejor que es... Deseo, epifan... Epifaniana grámica, solamente para decir ajedrez, ya está. Bueno. Pieza de ajedrez, sí. Pie... No. No. ¿Qué cosa es? O sea, sé que es de ajedrez, pero ¿qué es lo primero? Alfil, rey... Es que solo falta el alfil... ¿Qué falta? Falta el caballo y la reina, ¿no? Alfil, torre, peón... No sé qué es la primera. Ah, ficha de ajedrez. Ah, no, que va en orden. Pensé que a medida que la estía poniendo salía bien. ficha de j j j faltan letras hay desapariciones letras un momento un momento es una palabra entera no ajedrez no va con h ficha de estoy muy mareado con esto o sea o sea ficha sí pensé que era pieza pero bueno es de ajedrez o sea que voy a buscar a ver si encuentro una jota o sea tiene que haber un espacio en blanco pero vayanse vayanse a la mierda o sea en serio momento momento esto me acaba de dar por las pelotas o sea o sea un momento o sea acabo de tener que seleccionar un espacio en blanco para hacer separar ficha de ajedrez blanco enserio enserio tuve que buscar un espacio en blanco tuve porque entonces tengo que poner espacio en blanco entre d ajedrez y no un espacio en blanco entre ficha de no easy se ponen todos muy yo todo muy a la mierda eh la eh falta una err falta una err no Tiene huevos el asunto El espacio entre el D, ajedrez Es lo que me acaba de hacer perder O sea, literalmente acabo de perder A ver, creo que ya sé Por qué el espacio en blanco Porque Creo que ya sé, ya sé, ya sé No es culpa en sí del puzzle en general Pero esto recuerden Recuerden que es una traducción esto, claro Capaz No traduzco ahora fichas de ajedrez Pero bueno Ya sea en japonés Porque esto creo que empieza en japonés En japonés o en inglés Capaz tenía un cierto número de letras Y lo adaptaron Entonces lo que hicieron fue mandarle un espacio en blanco Que aparezcan signos en blanco Pensé que era un bug en sistema visual Claro, es eso El problema es básicamente por temas de traducción Supongo que es eso Tuvieron que agregar de último momento Agregarle que aparezca un bug Sí, bueno No puedo echarle la culpa O sea, la culpa no es de nadie O sea, lo más triste es eso Que la culpa no es de nadie Porque tuvieron que adaptarse a esto O sea, ya entendí, ya entendí Justo me acabo, justo me acabo de pensar En plan de que De que traducción por eso Cada figura monocuma en las botellas Agarra una ficha de ajedrez El rey, la torre, el alfil y el peón Y en efecto Son piezas de ajedrez Y luego la figura de la botella rota Agarraba un caballo ¿Qué quiere decir con eso? No pareces muy caolizada con el ajedrez Permíteme que te lo explique ¿La casi importa? En el ajedrez hay un total de 6 piezas diferentes El rey, la reina, la torre, el caballo, el alfil y el peón Sin embargo En la escena solo estaban el rey, la torre, el alfil y el peón ¿Qué significa? Que el asesino tenía problemas con los caballos y con las mujeres Y el caballo del suelo Hay una figurita agarrando a una reina No hay una figurita agarrando a una reina Exacto, solo hay 5 botellas, Monokuma en la escena del crimen La otra debieron de... ¿Qué? ¿Qué más da toda esta tontería al ajedrez? Esto es jabón, tío, deberían ser piezas de yogui Exacto, no Exacto, no Lo que intento decir es que Claro, puede que falte una botella Pero no hay ninguna prueba de que lo relacione con el asesinato Ni una Puede que ya no estuviera antes del asesinato No, la botella Monokuma desaparecía Está claramente conectada con este caso como considerada y considera que en qué estado debe ser debe encontrarse la botella morocuma desaparecida debería ser obvio desaparecida caliente rota en perfectas condiciones a deber encontrarse en perfectas condiciones sí sí rota 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 pensé que para pensé que debería decir de que debería estar en perfecto digo como pienso en un momento instantáneo no estoy razonando a la larga que pensaba que decía que debería encontrarse en perfectas condiciones en el mostrador para indicar que solamente un solamente fue un golpe y así respaldar a fukawa pero bueno sí que es rota que debería ser encontrado ronocuma se desapareciera desaparecida se rompiera en pedazos como sabes el experimento es pesado porque eran dos botellas claro por eso yo pensaba que era otro tipo de o sea como un cristal más grueso era otra botella la que usaron no sé estaba confundido eran dos botellas y como sabes claro me pareció coincidencia que la botella de veneno pues en también rojas porque hay una prueba que apunta ellos prueba bien las pruebas apuntas que no sólo había una botella una única botella rota en la habitación qué prueba me está gustando este caso estamos un poquito más rebuscado me está gustando muchísimo más que el que el anterior el de cerebro el de celeste era muy obvio ahí no había una sola botella rota en la prueba de ello y es que el experimento realizamos que dirigir y yo el experimento realizamos que dirigir y yo antes que hicimos un experimento comparamos el peso de una botella como entera con los fragmentos espacios en el suelo claro me parcaté que era el doble de bueno supongo y lo que descubrimos es que el fragmento pesaba más el motivo de eso y estos fragmentos que en la escena eran más de una botella eran de más de una botella en otras palabras había dos botellas monokuma rotas en la escena pero alguien se deseó una de las figuras y de algunos ventos de la botella sin embargo fuera quien fuera se dejó por error demasiado fragmentos en el suelo ciertamente difícil determinar la cantidad exacta pero por qué debería deshacerse de los fragmentos de la botella porque son relevantes para este caso no cabe duda que esa presión de la botella está conectada con el asesinato de alguna manera se usó para un segundo ataque los bolos las dos botellas en la cabeza de ogami y las dos botellas rotas teniendo eso en cuenta es la única conclusión válida a veces desde los fragmentos de la botella el culpable quería hacerse creer que sólo se produjo un ataque en cuyo caso la persona que la golpeó por segunda vez tiene que ser alguien aparte harakure no es cierto fukawa además es derecho de que ocultaste la revista por lo por lo que es probable que te encontrarás en la sala pero así que entonces la atacaron por segunda vez pero qué pruebas tiene de que soy yo quien la hizo no hay ninguna duda no es lo culpable tío ceros no eres tú el que decía que lo había hecho no me importa mi triste ruedas pero soy así tío además acabo de recordar algo flipante tío y lo veremos en el siguiente vídeo lo que acaba lo que recordó hakure así que no cambien de canal y llénenlo a likes vamos denle ricos esos ricos likes para que para saber que quieren la siguiente parte nos vemos en el siguiente vídeo chicos se cuidan bye